en su tiempo sólo una marca podía hacer sombra a los rolls era española hispano-suiza fueron los coches pues de los reyes de los altos financieros los tisen los rochis los bander y todos los personajes importantes incluso pues yo que sé marajas el sale persia toda la gente importante de su tiempo tenía hispano surgió en 1904 en barcelona la fundaron un grupo de empresarios con mucha visión de futuro porque en aquella época hablar de automóviles en españa era era muy arriesgado pero bueno fue también mateo con 6 y otro grupo de empresarios tomaron a virgil el suizo que era muy bueno como director técnico y se lanzaron sin más a fabricar automóviles que ya digo en aquella españa de entonces se quedan todavía de tracción de caballos pues el automóvil era una cosa muy arriesgada los primeros años del automovilismo fueron complicados apenas había señales de tráfico no estaba claro por qué lado se debía circular quien tenía preferencia en los cruces la fundación en 1903 del real automóvil club de españa el race fue decisiva para la normalización y el desarrollo de la circulación rodada primeros código de carreteras o llamado así que hoy sería el código de la circulación pues lo hizo el race las primeras señales de circulación que eran 12 nada más eran muy eso con muy muy escuetas pues también las hacia el race pero tiene una anécdota y es que los mismos socios del race decidían dónde ponerlas donde había peligros y las pagaban de su bolsillo en algunas ciudades pues circulaban por la derecha y en otras por la izquierda por ejemplo en madrid al salir circulaban por la por la izquierda dentro de madrid y al llegar a la puerta de hierro pues había que cambiarse de lado y ponerse a la derecha era curioso eso generaba problemas y adaptaciones y demás y ya en el año 12 se intentó por todos los medios que eso cambiase hasta el año 27 no se consiguió realmente que eso fuese así la fundación race tiene los dos hispanos suizas más antiguos que se conservan este se fabricó en 1907 fue el primer coche matriculado en murcia en su larga vida ha rodado por europa y américa del sur su centenario motor es aún capaz de mover su elegante carrocería de chapa latón y madera y Gracias. 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 La primera conductor que se registra es Alfonso XIII, el 4 de enero de 1905, con un Panhard Levasseur, vehículo francés de gran categoría, de 24 caballos, de los de entonces, y un peso de 1.400 kilos. Dice que no hubo avería y al principio de la subida ni al final. El rey Alfonso XIII, en aquella época de los inicios del automovilismo, estaba considerado en todo el mundo como un gran entendido. O sea, era un gran sporman que se llamaba entonces, muy aficionado al automóvil, pero además es que le consideraba muy entendido. Cuando el rey Alfonso XIII conoce a la hispano-suiza, en 1906 creo que fue, pues inmediatamente apreció la calidad de los coches aquellos. Y hombre, además siendo español, como él era un gran patriota, pues entusiasma con los hispanos. Y a partir de ahí fue su mejor propagandista. Y además, el rey siempre tuvo hispanos, eran sus coches favoritos. Y es más, es que llegó a ser importante accionista de la marca. O sea, la apoyó incluso económicamente. Un hispano-suiza, modelo 3040 HP, de 1910, fue el primer coche declarado bien de interés cultural en España. Perteneció a un aristócrata granadino, el marqués de Zayas. La casa entregaba el coche, se comprometía a hacer una prueba de 50 kilómetros. Iban los mecánicos, se cobraban dos pesetas la hora, en aquel tiempo era un buen jornal. Y, en fin, pues así fue como este coche empezó a rodar en Granada. Desde el marqués de Zayas salieron a subasta en 1988. Para evitar que el hispano pudiera acabar en manos de un coleccionista extranjero, el Ministerio del Interior igualó el precio de remate. El vehículo se declaró bien de interés cultural. Es, por lo tanto, patrimonio artístico de los españoles, no exportable. Su custodia pasó a la dirección general. El rey Alfonso XIII, en aquella época de los inicios del automovilismo, estaba considerado en todo el mundo como un gran entendido. O sea, era un gran sporman que se llamaba entonces, muy aficionado al automóvil, pero además es que le consideraban muy entendido. Cuando el rey Alfonso XIII conoce a la hispano-suiza, en 1906 creo que fue, pues inmediatamente apreció la calidad de los coches aquellos. Y, hombre, además, siendo español, como él era un gran patriota, pues entusiasma con los hispanos. Y a partir de ahí fue su mejor propagandista. Y, además, el rey siempre tuvo hispanos, eran sus coches favoritos. Y, es más, es que llevó a ser importante accionista de la marca. O sea, la apoyó incluso económicamente. Un hispano-suiza, modelo 3040 HP, de 1910, fue el primer coche declarado Bien de Interés Cultural en España. Perteneció a un aristócrata granadino, el Marqués de Zayas. La casa entregaba el coche, se comprometía a hacer una prueba de 50 kilómetros, iban los mecánicos, se cobraban dos pesetas la hora, en aquel tiempo era un buen jornal. Y, en fin, pues así fue como este coche empezó a rodar en Granada. Los coches del Marqués de Zayas salieron a subasta en 1988. Para evitar que el hispano pudiera acabar en manos de un coleccionista extranjero, el Ministerio del Interior igualó el precio de remate. El vehículo se declaró Bien de Interés Cultural, es, por lo tanto, patrimonio artístico de los españoles, no exportable. Su custodia pasó a la Dirección General de Tráfico. En aquella época, ya saben que la casa vendía únicamente lo que era la mecánica. Luego había que ir a un carrocero, que en este caso fue Francisco Capella, el que hacía, carrozaba el coche a gusto del cliente. Las carrocerías eran un poco de, o sea, con el espíritu del concepto del coche de caballos. Hay que darse cuenta de que todo el coche es práctico, es muy artesanal. Los materiales son todos aluminio, bronce y tal. Tiene una manufactura extraordinaria. Y no hablemos luego de la carrocería, que va como habrán podido ver con remates de marfil, de una pasamanería impresionante. Las maderas son caobas, son... O sea, un coche de estos, ya digo que entonces era, pues era una verdadera fortuna la adquisición. El vehículo se conserva en su estado original, prácticamente tal y como fue entregado, hace más de un siglo, al Marqués de Zayas. Su motor de 30 caballos le permite alcanzar 80 kilómetros hora. Ahora puede verse, junto a otro centenar de vehículos, en el Museo de Historia de la Automoción, abierto hace una década en Salamanca. El fin primordial del museo es proteger, promocionar y divulgar el importante patrimonio automovilístico español, que de alguna manera estaría, pues, bueno, perdido. Sin lugar a dudas, si no hubiera centros como este y como otros en España, encargados de velar por esas colecciones magníficas que hay en nuestro país de vehículos históricos. Entre sus instalaciones, el museo cuenta con un servicio de catalogación de vehículos, un laboratorio que certifica la antigüedad y originalidad de los distintos modelos. Es un paso previo, obligado, para poder acceder a la matrícula histórica, para que un coche sea considerado vehículo histórico. En todo caso, debe tener más de 25 años y conservar la estructura y componentes principales de origen. O bien puede tratarse de un vehículo con valor histórico o de un modelo escaso o singular. Los trámites para realizar una matriculación histórica cuestan entre 600 y 1.000 euros, según las comunidades. Actualmente, en España circulan 21.300 vehículos con matrícula histórica. La mayor parte, más de 15.000, son turismos. La legislación establece una serie de limitaciones para aquellos vehículos históricos que, por su antigüedad, no cumplan las actuales normas de tráfico. Algunos, con escaso alumbrado, no pueden circular en horas nocturnas o en otras condiciones de baja visibilidad. El acceso a autopistas o autovías se permite solo a los que superen los 60 kilómetros hora. Los hispanos suizas cimentaron rápidamente su prestigio. El empresario Mateo y el ingeniero Birkitt conformaron un tándem perfecto. Ellos, desde 1906, empiezan a presentar sus coches en el Salón de París, con gran éxito, y empiezan a tener difusión y pedidos del extranjero. Pero, además, en 1910 ganan las dos carreras más importantes de Europa de aquella temporada, de Onostende y Boulogne. Y eso les da ya un gran prestigio. Entonces, tienen mucha demanda de coches hispanosuizas y justo les coincide con una época muy conflictiva en España, laboral. Entonces, ellos ven que tienen muchos pedidos y que no pueden atenderlos después de lo que han luchado para conseguir ese prestigio. Entonces, cuando, pensando soluciones, a Damián Mateo, que era un hombre con una visión excepcional, se le ocurre montar la fábrica en París. Fue una decisión importantísima para el futuro de la hispano porque Francia, entonces, era el foco mundial del automovilismo, porque había unas estructuras industriales mucho más avanzadas, una legislación mucho más favorecedora para la industria. La llegada de la Primera Guerra Mundial supuso otro espaldarazo económico para la empresa. Por encargo del Ministerio de Defensa, la hispano construyó un motor de aviación con tal calidad de prestaciones que los países aliados acabaron montándolo en casi todos sus aparatos. Se fabricaron, directamente por la firma o bajo licencia, 50.000 motores de avión hispano-suiza. Precisamente en la Gran Guerra está el origen del que, a partir de entonces, será el principal sello distintivo, el símbolo del hispano, la figura de la cigüeña. Aparte de ser estéticamente una figura, la verdad, que muy airosa, muy bonita, pero es evocadora de un héroe de la Gran Guerra, de unos granos de la aviación, que era Charles Wienemere, que fue derribado en Bélgica en 1917. Y esa era la mascota que él llevaba pintada en el fuselaje del avión, la cigüeña, que su avión era, claro, un cazaspat con motor hispano. Y entonces, pues, la hispano-suiza, en memoria de él, hizo hacer la figurilla y desde entonces todos los coches hispanos la llevaban sobre el radiador. Hay que tener en cuenta que el modelo H6 lo presentó la hispano en el Salón de París de 1919, es decir, nada más que acabó la Primera Guerra Mundial. Y el motor tenía toda la técnica de los motores de aviación hispano famosos de la Gran Guerra. En aquella época esto era un avance revolucionario, era un motor que era capaz de hacer 140 caballos, lo que le daba una rapidez y unas prestaciones pues prácticamente inéditas. Pero además este coche tenía otra cosa, aún si cabe, más importante. Fue el primer coche de la historia con servofreno. Llevaba un servofreno que era mecánico, pero le permitía parar, pues es un coche que realmente para casi como un actual. Eso sí que fue un avance revolucionario porque entonces un coche de estos grandes era difícil. En la sala histórica de la Guardia Real no se conserva ningún hispano suiza, pese a que fue el coche que Franco utilizó para su triunfante entrada en Madrid en mayo del 39. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial tuvieron nefastas consecuencias para la hispano. La caída de ventas en el deprimido mercado de posguerra y la política arancelaria llevaron a la firma a una situación financiera insostenible. En 1946, el recién creado INI adquirió la fábrica hispano-suiza de Barcelona. La administración franquista había optado por crear una empresa pública de automoción, Enasa, para fabricar camiones bajo la marca Pegaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!